si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal amigos y amigos amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a si bueno en esta ocasión les traigo a reflector de la línea bueno no de la línea reflector de transformers g1 si así es como venía este reflector en una caja sin logotipos sin nada más que esto 12 505 transformer camera hecho en japón bueno la caja es una réplica de la caja original conseguirse uno de estos ahorita está bien difícil y si lo encuentran lo van a encontrar bastante caro de puro de pura suerte me conseguí la caja y con con él este con el insert como le dicen con con la pieza esta de unicel bueno así es como venía originalmente y esto no se encontraba en tiendas hasta donde yo recuerdo se tenían que enviar por correo a algo a a hasbro por correo aéreo y recibía uno en la comodidad de su casa pues el paquete con esta figura que lamentablemente dos de sus componentes no son originales se lo compraron hace tiempo a un vendedor en mercado libre el cual jamás se dio cuenta de ese detalle el único original aquí es este cuate estos dos fueron copias pero bueno sirven para el efecto y pues vamos vamos voy a mostrárselos porque solamente estoy bueno vamos porque acá tengo a blitz swing por allá está a este cap así que habemos varios por aquí pues así es como venía bueno este venía en su arbolito y con las todos los misiles unidos nosotros vamos a ponerlos por aquí vamos a quitarlo por acá vamos a sacar ahí y tienen hoyos atrás para sacarlos bueno como pueda unos 20 20 sin romperte por favor voy a poner pausa en lo que lo saco y por último vamos a sacar este ok vamos a ponerlo por acá que no estorbe y aquí tenemos a las tres a los tres componentes de reflector vamos a poner este aquí que es el se supone que es el chief ahí no te vais a caer por favor vamos a ponerlo por acá y este por acá algo estas esta figura en lo particular a mí me habla de del por qué hasbro dejó de hacer este diecast aparte aparte de que pues las piezas de metal obviamente salen mucho más caras que el plástico estas piezas en por ejemplo de este todo el pecho es de metal y el brazo las uniones son de de plástico y ya se cayó entonces esto provoca que las articulaciones queden totalmente flojas y esto porque pues por el desgaste que hay de la de las articulaciones con el metal bueno ahí los tenemos y cada uno pues viene con con sus armas sosténla por favor sin caerse bueno saben que vamos a dejársela y de vamos a dejarla ahí bueno cada uno trae sus armas no 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 me acuerdo ni ni me investigué antes de hacer el vídeo de a quién pertenece cada una pero pues todas son diferentes ahí las pueden ver y pues para el efecto por lo menos a uno de ellos vamos a ponérsela ahí en mano este ay que se quede sentado bueno algo que me me agrada bastante bueno aquí tenemos su 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 sticker de calor para decirnos que este es un original y de una vez voy a mostrárselos como supe como supe que era que era pirata este bueno pues por los acabados de las piernas miren ahí se pueden ver que el metal bueno no el metal perdón el plástico no está bien moldeado y encima pues está el cromo y pues se ve bien gachote en cambio este siendo original el plástico es aquí en las piernas pues es más tiene mejor acabado aunque no tiene como ya por lo viejo pero pues esto me dijo a mí que serán copias estos dos para el efecto pues funcionan igual porque pues se supone que son copias del del original y algo que me gustó bastante de este cuate y aquí se supone que hay una marca un tanto especial ahí lo voy a poner en los comentarios más adelante ahorita hablamos de eso bueno vamos a transformarlo lo primero que vamos a hacer es cerrar aquí esto esto lo vamos a echar hacia atrás de esta manera y aquí se supone que trae un poste y se mete aquí en unos orificios aquí atrás click click ahora vamos a transformar a uno de estos y este cuate lo vamos a poner a las de acá trae dos orificios en estas partes de aquí así que estos dos postes los ponemos aquí de esta manera y la otra pieza o en el otro componente lo vamos a poner a las de acá igual trae sus orificios los vamos a dejar de esta manera ahí está no embora muy bien ya está muy viejito esta cosa pero pues para el efecto funciona el lente pues vamos a ponerlo aquí y ahí tenemos casi listo este lo vamos a poner acá acá y ahí tenemos ya listo a reflector en todo su esplendor aunque sea pirata aunque sean piratas estos dos y pues está bastante agradable trae uno de estos pues trae un botoncito aquí arriba que se puede apretar y algo que me gustó mucho ya fuera de de whatsapp porque dije eso bueno es lo siguiente este realmente tiene fíjense fíjense en algo el lente la mira está aquí arriba y el lente está por acá abajo no no les dejé ver absolutamente nada la entrada o por el lugar donde se ve es de este lado arriba y abajo a esta altura está el lente quiere decir que aquí adentro hay un juego de espejos y además ahí se está zafando esto y además tiene un cierto grado de aumento voy a tratar de de poner algo aquí enfrente a ver y vamos a poner aquí el lente enfrente ándele no se alcanza a ver la imagen de fondo pero bueno ahí se se aprecia algo ahhh está mucho más arriba den un segundo aquí aquí ya con eso debe quedar dónde está bueno la cara está por ahí arriba ya si le pongo más ángulo ya no se ve bueno la idea es esa se supone que pues nosotros podemos ver a través de eso y pues vemos como si fuera una este una cámara muy bonita figura para aquellos tiempos los misiles pues se pueden poner aquí en el en el flash y se supone que dispara pero pues ya el mecanismo aquí del asunto y está muy cateado ya no dispara ninguno de ellos pero bueno este pues una pieza que no puede faltar en una colección de G1 y pues háganse de este creo que es una pieza muy valiosa y pues nada más les pongo aquí a un lado un deluxe de de la película para que vean el tamaño de más o menos de de qué tamaño es para que se ve den una idea bueno pues es todo por el momento este este fue perdón este fue trooper y este fue reflector de la generación 1 consíganselo este no se consigan piezas piratas por favor porque no embonan bien pero pues ahí está cumple el cometido nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho este fue trooper y este fue reflector G1 nos vemos chau